Capaz que han tardado un chabonco. Capaz que esta bugeado eh, pará, voy a salir y voy a volver. Pará, a ver Gonza, fijate si te, por favor, si te... Nooo, ¿sabés qué? Seguro que estaba bugeado con otro que ya estaba, antes. Y viste que a mí me sacó, escuchá Gonza, viste que a mí me sacó de la sesión. Debe ser de un chabón que estaba también. Esperá, voy a salir y voy a volver a entrar del garaje. Ya empezó eh, yo ya lo estoy viendo. Oh, es una mentira, bueno, te podés ver. El auto este tiene las ruedas gigantes. Y estos citan todo, no sé, que... Santa 26 le puso. Disculpame, Gonzalo, te avisó el... Sí, sí. Sí, Javi. Gracias. Yo estoy viendo. Bueno, es lo que yo veo. No veo dos autos. A ver, espera. O sea, ¿el de rally tiene la barra antihuelco? Ah, sí, vos ves el auto de rally solo. Claro. Ah, esta bugeada. Sí, capaz que se bugeó. Ahí está. Hay que se... Bueno. ¿Qué? ¿Hay que irse de acá? No. Quedate quieto. ¿Qué boludo? Un taller mecánico este. Y acá este ponemos todos los autos ahí desmantelados. No, hay que robar coche. Vamos a robar, vamos a robar. Vamos a robar. Eh, respirala. Pero... ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Momentito. Ahora, ahora, ahora. Momentito, momentito. Vamos a pedir el auto. Momentito. No, 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 no. Ahora van a ver. Ahora van a ver. ¿Qué? Por acá, por favor, síganme. Uh, hubieran puerto salir todos. Así salían todos. Esperenme, esperenme. Por favor. ¿Y por dónde salieron? Ténganme paciencia, muchachos. ¿Por dónde salieron? Por el portón grande. Fijate, veo un portón grande. Sí. Ahí lo veo, Horacio. ¿Qué pediste? ¿Un auto? No. Pero vos sos loco. Acá los pibes, acá los pibes de la calle, los pibes, vamos. Esa. No, acá está el auto medio acá afuera. Acá, acá, Javi. Shhh. 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 Mirá, está polarizado, viste, para que no me vea bien. Jajajaja. Pero no, no hay que llevar el gruma. No. Bueno. Todavía no. Vámos los pibes. Shhh. Taaa. Mirá, somos cuatro igual los pibes iguales. Qué gran. Puto. Pfff. Uh. Te saqué un vidrio. Jajajaja. Feliz día, los pibes. Esa. Vamos a tirar. Vamos a tirar tiros. Fin puto. Jajaja. 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 De la única forma que aterriza bien cuando haces la animación. Jajaja. ¿Qué hace mami? ¡Uhhh! Vení, dame los aperitivos, nena. Los P&Q, que no tengo nada, dame, dame. Ah, vamos para allá que estamos. ¿Te dan a ustedes? ¿Le da también? Creo que sí. Sumo verde. ¿No tenés un café? Sumo verde hay. Hay huiscacho, ginebra, guacha, entregá los baños. Se te recubre todo. Eh, no me la trate más a la chica. Pero no me deja, no me da los caramelos. Bueno, loco. ¿Dale poronga soy yo? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me das? Eh, eh, eh. Eh, estoy hablando vos. No te das ni pelota, bolota ahí con la máquina. Eh, eh, eh. ¿Qué haces, Javi? Me ganan a nadie, tampoco. No, vieja. No pasa, pero qué pelotudo. Está viendo la tele, Javi. Siéntense, muchachos ahí. ¿Quieren algo para tomar? Acá. Dale, traeme una copita. Siempre quería hablar de negocio vos. Sí, vamos a hablar de negocio, pues. Ah, ponernos la ropa de traje, sí. Mirá, ¿qué hay ahí? Mirá, hay fruta cortada, boludo. Mirá, sírvanse, muchachos, venga. Mirá, mandarina. Mirá, jajaja. Ahora sí, vamos a hablar de negocio. Ahí está. Ah, bueno, pará, pará, entonces. Pará, pará, pará. Está que cruzo las gambas, ahí está. No, este no. Este. Bueno. ¿Vos querías hablar, negro? ¿Vos querías hablar? Sí. Vamos a hablar de los pagos. Javi, también. El alinaldo, las vacaciones y todo. Bueno, escuchame. Eh... Podemos arrancar con un 20, si querés. Como para iniciar, ¿no? Si no... ¿Qué decís vos, Javi? Arrancamos con un 20, te va. Y yo, mirá, empezamos a hablar de 25. Semejante monitor. Eh... Sí, 60 pulgadas. Eh, si querés, espérate que me cambio de posición, porque estoy en cómoda. Ahí está. Ahí está. Lo estamos cambiando, lo da igual, eh. Sí. Ahí está. Eh... Si podemos empezar, mirá, vamos a poner el piso 25, y de ahí para... No, ¿sabés qué? Nos vamos ahora. Nos dejamos para otro momento, querés. Bueno, vamos. Vamos. ¿Quieres salir para el techo? Dale, Ingrid, dale. Vayan al tejado. Salir a la azotea. Ah, Gonzalo, salí y decime si está el helicóptero ahí. Bueno. Muy bien. Si no... No sé si está el helicóptero. Vamos a ver. Acá yo no veo nada, digo. No, no está el helicóptero. No. Ahí aparecí, pero mirá, me voy para arriba, boludo. Oh, me caí. ¿Estás ahí en la azotea? Ahí está. Vamos. Ahí vamos, pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no. Las falsas para gritar. Ahí me salió del alma. Si, si. Donde? Ah. Bueno. Los dejo en el techo. No, acá en la fuente, en la fuente. Acá en el techo nos caía, me los mataron. No, el auto, el auto, el auto. Ahí está. Acá hay que llevarse este auto. Bueno, el que se lo lleve, que no lo choque. Bueno. No, che, porque me cobran a mí el arreglo. ¿Viene alguien conmigo? No, bueno. ¡Oh! ¿Qué pasó? Igual tengo que salir. Si. ¿Crees que vaya a buscar el deluxo? ¿Se puede salir por acá? Si. Espera, espera. Ahí está. ¡Oh, bravo! Vaya Javi, vaya. Vaya con Dios. Mariana. Despacito Javi, hay frenada en la esquina. ¡Noooo! ¿Qué pasó? ¿Qué? Chocaste, boludo. Pero no está marcado, boludo. Me llegó un... Si, a la derecha abajo. Dice, costo de reparación, 1200. Claro, a mí también me parece. ¡Ah, la puta! ¡Claro! Es un alcahuete. Está robando, está robando para mí. Este es que te hace un alcahuete, boludo. ¡Ah, apurate! ¡Dale, boludo! ¡BOLUDO! ¡BORRO! Peruano de mierda. Uh, ¿no era por acá? Sí. Ya está, sí. Sí, era por acá. A mí me marca por acá. Mirá qué fino le eché. El fino palacio guarda. Por acá, ve. Ponme la radio, nene. Sí. Uh, mirá las coleadas que pega esto. Sí. ¿Qué estás abajo? ¡Puta! Sí, está yendo por abajo. ¡Puta! Eso. Iba a hacer lo mismo. ¡Je! ¡Se debe! ¡Puta! ¡Eh! ¡Puta! ¡Noooo! ¡Puta! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué estás viendo el vivo? Sí, también acá al ladito mío. Me recargaron. Tengo los 4 GB. Lo voy a gastar los 4 GB de un cibo. ¡Jajajaja! Ahí viene el atrás. ¡Puta! ¡Noooo! ¡Puta! ¡Noooo! ¡Puta! Pero mirá el conductor. Ya está Javi el conductor fijo. ¡Wen! ¡ 늘! ¡Woooo! Tengo contra el portón. ¡P Trinity! ¡Jajajaja! ¡E53! ¡Uuuuh! ¡Muy bieeeeen! Bueno, ahora... ¡Uhh ahora! ¡Unoooooooo! ¡Un cariño, un cariño al jefe! Bueno, ahora vamos. ¡Aaah! ¡Bien hecho! Ahora el coche está en el almacén. Vengan los pibes, salgan de nuevo. Falta un tutu, un tutu sema Mira, viste que piola boludo, al toque Perro Pero que tengo que llevar en auto mas? Al toque perrito Uy no sabe el ajo que estoy grutando boludo Dios me Uhhh Casi se muere boludo Para que me corte el pelo boludo Mexicano puto Jajajajajajajajajajajaja VEEEETA VEEEETA VEEEEAAAH Push, PUTooo Jajajajajajajajajajaj VEEEEAAAH VEEEE shadaaaaa retention Es una mentera Jejeje Es una mentera Hejejeje HOLA HOLA ¡Está cerrado! Faltaba, claro ¡Uhh! Yo tengo el don El don Mira, otra vez aterrizó bien No lo puedo creer, boludo Es solamente... Pero ¿cuántos autos tenés ahí, Chino? Yo voy a transportarlo de lujo Mira si iba a transportar a esta caca esa No, ya sé, pero ¿cuántos tenés? Ah, no sé... Tengo unos pares Debo tener como veinte, capaz No me da nada, forré No sé, no sé Antes jugaba... Antes le daba bola a esto de los autos, pero después... Bueno... Me pego una ducha Hasta que pega esto, eh Esperá cuarenta segundos Esperá cuarenta segundos Ahora vamos a dormir un rato A ver... Códiculo robado, ciento veinte ¡Uy! ¡Vamos a cucharita! Jejejeje Mirá esa cara Mariana siempre me dice... Veintitrés tengo Ah... Ah, bastante bien Mariana Siempre me dice... Que tengo un personaje de putos creado Ponete ahí de nuevo cucharita A ver... A ver... Yo le digo, Mariana, lo que pasa es que... Todo lo que se crearon en el personaje Todos se lo crearon re trucho O sea, no son ellos Yo sí Jejejeje Yo soy yo Y me dice que estoy muy parecido salgo por el maquillaje Pero... Todos ustedes no se lo crearon así Y yo traté de creármelo lo más parecido posible Pero es imposible Podría ir... ¿Qué vamos? ¿Al techo? ¿Al techo? Sí, por favor Salir... A la azotea General Es como en hecho So the way I bring it to you So... This car is being engaged in a stunt on a movie set Bueno... No está el helicóptero, eh? Ahí sí, ahí bajo de nuevo Ahí bajo de nuevo Ahí está Suban, eh? Póganse en la hacha, eh? ¿Qué pasa? Paoneo bien el cielo, seguro Este subiendo Ahí está, ahí viene ahora, mirá Hay uno acá afuera, mirá Con la chancla ¡Eh! ¡Catsé! Y son el Nevi Mirá Veintisiete Es un nenito Ahí va, mirá No, esperá, esperá Escuchá esto ¡Eh! Sí, ya veá Ahora para el veinticuatro ¡Peruano! ¡Perdulero! ¡Pum! ¡Eh! Poné, poné ¡Eh! ¡Bienvenido a los santas! ¡Pum! 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 Ya está, rajaron a todo ¡Pum! Ah no, este quedó Edilson 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 es brasilero Sí Ese nombre de mierda ¿Dónde vive este hijo de puta madre? ¡Jajajaja! Ese nombre de mierda Ya estamos, ya estamos ¿Viste la rampa esa? ¿Esa rampa? ¿Qué rampa? Esa la puso, pero la puso Rockstar M me parece Sí Capaz que para el DLC No, pero para la misión esta es Ah ¿Qué rampa? La que está allá en la derecha ¡Ah mira! Claro Y para salir a la mierda ahí volando ahora Claro Para hacer un salto Porque toda la gente está allá donde está la rampa, ¿entendés? ¡Carajo! Vamos a ver Claro Sí allá está, pero no se venía hasta acá la carro Eso, pero Es por... para... El... El coso del... Del EC, ¿no será? ¡Uh! Guarda el auto Guarda el auto ¿Manejo yo o maneja vos, Chino? ¡Paren! 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 ¡Que bajo! ¡Paren! ¡Que bajo! Vamos a dejarlo al Chino Ya que la... la misión es del Chino ¡Jodeme! ¡Uh! ¡Puto! Yo me agarro el helicóptero ¿Vamos? Dale Ya le cubrimos la salida del Chino Quizá el Chino me entiende ¿Ahora me entendés? No, Chino ¿Qué, Javi? ¿Por qué? Sí, porque la vez pasada yo quería... Como era mi misión, quería andar en mi... Ah, en el helicóptero Claro Ah, no, pero a mí no hay problema que lo lleve alguien Bájate Pero boludo fuiste a buscar... corriendo vos, me estás cargando A buscarlo Sí, es tu misión Sí, porque dijiste, bueno, déjenlo al Chino Y bueno, y bueno, entonces entendés Que no lo quiera... Está todo bien, pero entendés No, digamos, no sos tonto Claro Que no lo quiera aceptar, está bárbaro, magnífico Pero entendés a lo que voy Sí, sí A cada uno por eso le gusta hacer su misión, porque... A mí, digamos, como vengo haciendo las misiones de los demás Y viajando de acompañante, yo no tengo problema Pero cuando me toca a mí hacer la misión, la idea es esa OLE, puto OLE, puto ¿Por qué? Ahí Sí Creo que no lo veo... Ah, ahí está La concha de tu viejo Ahí vino el helicóptero, ¿dónde está? Ahí... A la derecha No, pasó largo Oh, acá hay un puto, mirá, acá hay un chabón, boludo ¿Te quiere destruir ahí vos? Sí, obvio Te escudimos Oh, puto de mierda Muy bien, gracias Oh, no lo olvides, me decimos, o sea, no revisé el mapa Quería sacar a la policía Yo rincha pelota Guardá ¿Qué? Peruano de mierda ¡Batito policía, nooo! No No creo que venga para acá, no Voy a doblar en la calle, Pilar No, se está yendo la niebla Seguir, hasta eche pendía Uhhh Uhhh Oh, dios Mirá, no había un policía, anda a cagá Trae, yo voy a llamarlo, lee esto Quita el nivel de búsqueda Vale, GTA, sos una mentira No, me vio No la mierda, GTA Ah, estoy por al lado y no me ve, no, es una mentira Mirá justo lo que estamos hablando allá, Javi ¿De qué? La de cartel, ¿lo ve? Mira Ahí está Pensé que ibas a pasar por abajo, Gonzalo Sí, sí Bueno, ahora sí, entren Creo que no lo voy a dejar acá, porque si no capaz queda dejo Ahí, donde está el estacionamiento, listo Dejámonos acá Uh, no vendrá a romper las pelotas de este ahora ¿Quién queda? El mission Hay uno solo, no va ¿Dónde está? No sé, estaba dando vueltas por ahí Pará, pará, pará Ahí está, ahí lo veo bien, Chino, mirá Pará, pará que me voy a seguir Ah, yo lo sigo viendo No Ponga pausa Ponga pausa Ponga pausa Y después ponga antao Ah, no, está Está en el desierto Está en el desierto No, no, no Ahí veo el endite arriba Y el... La realidad abajo No, yo los he sido mirando juntos Y acá veo otros dos autooperados acá Estos Estos No, yo acá veo uno negro y naranja Lo veo encima, acá veo otro con ruedas grandes Me deja entrar Facebook ¿Cómo? No, al chino le digo Se me deja entrar Facebook Está ahí con la computadora No No, déjame poner un ratito Un ratito No te dije ¿Ve lo que es de impresoras más viejas? No, es una impresora así Uy, tenés algo ¿Quién salió? Yo salí No, entrá Javi, sino no puedo aportar Edison tiene el paquete me dice No, pero ahí vamos, vamos a una misión del chino, eh Pero tenés que estar adentro del garage Ya estoy adentro Ya estoy adentro ¿Me puedo sentar acá? Mirá que vos Y acá? Vamos a sentarnos un ratito Ahí ¿Por qué me dio que... El autobar de Amix? ¿Qué onda? Ah, es porque... Ah, es porque... Pero no gastás guita, digo No me lo deja, no me lo deja Tuner Si, quitar localizador Quitar localizador Matricula Este Y que más? Escape Y la matricula, nada más Localizador y la matricula Si, después pongo... Volvé atrás después Volvé atrás Pintura 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 Principal ¿Qué está? Si Mejor arrendimiento Carrocería Carrocería Vamos a hacerlo bien Bueno Si, traten de... No chocar Nada más Si, traten de... De no chocar Nada más No chocar Vamos a ir ¿Estamos haciendo esto? No necesito decirte que tenemos mucho que cambie aquí. No dejes que los malditos te traban. Traban los coches al lado. Eso es. Hola. Hola. ¿Ya estamos todos? Ahí está, ahí está, ahí está. No, se me salió a mí. No te veo. Bueno, móvanse, móvanse, móvanse. Un momentito. ¿Está Alan? Sí. Claro, Gonzalo no está. Sí, no, por eso a mí se me salió. Y el chino. Pero a mí no me aviso que te habías ido de acá del juego. No, yo demás, el auto lo veía, yo veí. Sí. Bueno, ahí se lo llevé igual por las dudas. Pero capaz que tenemos que volver a buscar el auto, porque el auto quedó allá. ¿Está? Sí, hay que volver. Pero hay un chabón en la sesión. No sé dónde está. No lo puedo ver. Ah, no, no. Está en una casa, lejos. Ahem. 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 ¿Dónde hay que irá? A Gorgonia, boludo. ¿Creen que se lo vaya acercando el auto? No, para nosotros nos aparece allá. No, no, corre que estás. No, pero yo ya entré en la sesión, eh. Sí, pero no estás en coso. Ah, ¿acercarlo? Ah, bueno, dale, yo lo estoy yendo a buscar, dígale también. Dale, dale. Bueno, si no, como vos quieras. ¿Se está volviendo? Sí, estoy yendo en el helicóptero. No hay nadie, no, no, no. No. ¡Judy! ¡No, recupera al perotá! Me oyó para las casas, de hecho. Ah, pero me lo marca acá nomás, como que tengo que llevarlo acá nomás, mirá. Me voy a hacer platita, viste. Claro, como para guardarlo en un taller. Vos no tenés taller. Claro, en tu taller, vos, para que a vos te dé la plata. No, no, me marca como la estación de policía tengo que ir. Ah, porque yo vao. Claro. Bueno, pero, bueno, sigo derecho. Ah, ahí está, ahí estoy yendo. Dale, 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 seguíle derecho hasta que yo baje. Hasta que yo bajo ahí. Y vos subíte a... Ah, no te va a dejar subir porque... A ver si te puedo invitar. No. Ah, no, no puedo contratar nada. Pero te lo estaciono bien, macho. Si no te voy a ir a policía. Ahí está, amigo. No. Gracias. Que onda, amigo. Que onda, amigo. Que onda, puta. Ah, Gonzalo, no te va a dejar subir al helicóptero. No, ahí me pide el auto, si a favor. Deluso. Deluso. Uh, mira como están chocando todos. No, no, no... Hola. Venga tuya. Venga tuya. Oh, hay un helicóptero amarillo, boludo. A dónde? A dónde anda, a dónde anda? Ah, estoy yendo yo. Dónde anda? Espera, ya te digo. Ah, está parado, como si está haciendo con lo de Trevor, digamos, para el aeropuerto. Ah, está bien, está bien. Esperá que sabés qué voy a hacer por las dudas. Eh, vehículos... Bombardio a aérea, ¿viste? Treffi, ahí está. Gracias, muy bien. Naca. Si cada uno se pide algo, me voy a la mierda. Si, estaría bueno que digan. Che, me he llevado, no voy. No, yo parecí el helicóptero. Claro, ahí vamos al helicóptero ahora. Mira. ¿Dónde quedaba el paso? ¿Lo marcaban a Chino? El edificio verde, ¿te aparece? En el mapa. Ah, si. ¿Este de acá? Si. No sé si te aparece que apretes la E. Subí, subí, ponente ahí sobre arriba de la H. Si. Bueno, ahí sí. Ahí está. Ahí va. Uy, me está dando guarda y está yendo ahí con un avión. Es una mentira. ¿Quién? A mí también. DORGAMERBR. Es. Ahí está. Eh... Morse Mutual. Otra vez, boludo. Dejame llamar a Morse Mutual, por lo menos. Minimo. Oh, este va a hinchar la bola. No puedo mandar ninguna a mi chida. Estos son chiteros, ve. Estos son chiteros porque rompen la bola y estos son los que... ...eliminan. Los banean directamente. Cher. ¿Cá anda en un avión? Si. Estos re chiteros. Mirá como vuelan. Mirá, 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 mirá. Acá lo veo, acá lo veo. Desde la oficina lo veo, mirá. No, lo podemos pulsar. Podemos pulsar si está tal. Mirá, mirá, mirá. Claro. Eso, eso. Eh, online, jugadores. Este no. Droggy Gamer. Droggy Gamer. Si, Droggy. Uh, me la puse. Ya votaron todos, ¿cómo es esto? Ah, vamos a votar, claro. Yo voté. Ya voté. Sí, yo también, por eso. Jugadores. Ah, ¿cómo es? Ah, vamos a votar, claro. Gt, eh, escape. Gt online, jugadores. Pulsás a Droggy, te mata. Después vuelves a entrar. Eh, si, escape Gt online, jugadores. Droggy, Brasil. Expulsar. Pulsás. No, puto. Eh. Ah, pelotudo. Puto, encima no tengo auto para irme a una escapada. ¡Anda la mierda! ¡Me trapaso todo! Ahí se murió. Bobo. Me recabió. Bobo. Bobo. ¿Y votamos? ¿Votaron los tres? ¿Ya? Ahí está, boludo. Está enfrente. Sí, yo ya voté. Y somos seis. Si votamos los cuatro, se tendría que ir. Dale, vení, maricón. Maricón, maricón. No, están en el helicóptero. Están en el helicóptero. En el buzzard. Fuera mía. Debe ir a buscar otro. Está yendo a buscar el mismo. Estaba con los lanzacos, triste. Che. Morse Mutual. Estamos aquí para ayudar. Ok. ¿Qué andas? Volando, ¿qué andas? Sí, no sé qué está haciendo. Sí, no sé qué está haciendo. ¿Qué andas? Sí, no sé qué está haciendo. ¡Gorda! ¡Ay, la conche! ¡Tu madre estaba tan cerca! ¡No mentí! Ahí me fue a romper el helicóptero. La puta que te parió justo para ese lado tenía que ir. Te voy a mandar la misión. Dale, sentate, nene. Bueno, está bien. ¡No, boludo! ¡Vete! No sé si voy a sentar. ¡Ah! ¿Qué veces parece el... ¡Ah, parece! Se ve igual. Yo lo vi como andaba volando el porro. Ah, pero volaba así sin nada. Al avión. No, no, no. Con el... Che de este que tenía. ¿Se están sacando tiros allá? Oh, y otra vez con el avión. Que hincha pelota. Oh, a romper los huevos. Ahí entra un millón. Ahí está el millón. Ahí está. Ya estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo también, estoy. Momento. Chato esa vamos si volando beta ah esta fresquito asi con la puerta abierta si no, no me la cerre guarda, guarda te clavo de mierda como bien tengo una bolsita ¿por que tenemos bolso? no se no vamos de viaje tenemos todo en el cambio este hay uno creo que va a estar pudiendo atras a ver decida sube eeeeeee ta apreten la F apreten la F a ver mirá mirá ahí de costado bacho ahi esta puede ir todo mirá toma agarrense no agárrense no me ahorra ahí ahi esta dale puteee javi no te estas quemando la espalda ahí? al HORTO me estoy quemando arre jajajajajaj jajajajajajaj Ajajajaja que buena onda que buena onda УFF si mirá a ver vos uuff ahi pero ahi queda doblada guarda que no vamos a caer en la mierda por que los bolsos? no entiendo los bolsos pasé facha llevamos la merca la frula la fafafa mandinga ahi ta que pasa con los pibes? toma la artilleria ahi mira mira alto gris toma puto puto cuidado vamos a cubrirnos a tu izquierda javi a tu izquierda javi a tu izquierda jodite la concha tu uuuh listo uuuh hay que apretar el mago para agarrar ahi voy claro uuuh me estan cagando a tiro para que pongo el mion cae para que pongo el mion cae uuuh y yo lo quería poner para cubrirnos boludo listo uuuh me van a matar la concha de la madre ehhh vehiculos no que bien militario o chaleco ahi esta ahi los cubro si esta mierda si esta mierda no se me cambie de arma sola uuuh uuuh llena de mili y coco boludo a mi no me deja elegir eso a mi no me deja elegir eso son dos nada mas a tu derecha a tu derecha gracias si lo vi justito ahi esta mierda de rayo ahi va ahi voy yo ah no ya esta ya esta no? ah si hay que ir para otro lado vamos a hacer chaleco adelante ah bueno aqui es medio adelante no mas seguro adelante ahi estoy yo quise poner adelante pero se subió atrás boludo puto guarda ahora si tiene que agarrar javi y vos bueno y el chino puto ah puto ah puto ah ah puto ah 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 me sacaste el bracito, del lugar uh, tengo cuidado acá eh puto puto temáforo compas eh, compas eh, puto me tiraron atrás, atrás, atrás te caíste no ahí está, ahí está tengo en ki a ver ahí está, oh click 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 dale dale flotar auto de mierda que relindado coge la droga del carrito, mira que es grande el bolso eh, dios me ya está, listo, listo, ahí queda un lugar más ahora, no ve que falta, total de drogas si vamos ahí está, muy bien ahora no te dejan ir adelante Alan si no anda atrás ahí bueno dale dale no dice espera que tu equipo suba al pantom wey oh como estoy todo ahí la puta madre dale dale bajen, yo los cubro vamos Javi no boludo dale yo te cubro estoy matando todo listo ahí está adelante ve que se podía eeeh para allá puto me lo cambio si lo que pasa es que no no tenés disponible todas las armas que tenés atrás bien claro bueno mira al costadito oh uuuuuh eeeh sea donde esta donde esta donde esta no 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 toma 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 forro oh o toma a la mierda p***o tomás uuuuuu jujojojojojojojojojojojojojojojoj uno cayo pa' bajo si acá hay traborrigadas eShaaaaa Vengan todos de puto Tomaaa, me voy a comprarte mionca bolu Mira, que freno Javi, vamos a bajar bien ahora ¿no? Si Yo te voy a poner mionca aca Uhhh, me me como pasaste a tu por el rigue Perdón Yo voy a cruzar el mionca Guarda Apretando el mouse levanta mas rapido la droga Si Si, claro Vamos a ver Atras, atras tuyo, Gonza Atras la tambien eh Grati puto Listo Listo Vamos Espera Listo, subi atras dale Tienes el tronco de McKenzie Airfield Hay un planeo en stand-by Tienes el tronco de McKenzie Airfield Hay un planeo en stand-by Mira, mira que lindo esto Mira que vengo, no me frena nadie A la mierda Motor Motor Uhhh, como es del sardén El UPSAA Tienes el tronco de McKenzie Airfield Deja Tienes el tronco de yo Tienes el tronco de McKenzie Airfield Hay un palo, mirá, hay un palo, ahí, anda cagado, oh, a Gonzalo sacó, nooo, no, ¿qué pasó? Porque a Gonzalo sacó, no, justo, que estaba por llegar, en serio, no, 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 me dejó subir, no tenés que subir vos primero sino ¿qué? Ah está re mamado esto que subo yo dale 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 si La voy a poner en la de primera persona por ahí, pará por ahí. Si. Ahí está. Por allí era tu directora ejecutivo. Puto! Toma, peluano! Puto! No! No toco la mía. Oh! ¿Qué pasó a ese tío fallida? Uh! No! La estamos haciendo de nuevo! Mira, 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 mira! Mira, mira! Mira! Iba arriba! Si, si, justo comí la cama y lo vi. Todo el horror está ese. Si, ahora venimos a explotar a la mierda, viste? Pero que la tenemos que hacer todas de vuelta! No, no, no! Ya estamos yendo! Ah, tenemos que juntar la droga acá de nuevo! A vos Javi, te parece que tu bolsa está vacía? No! No! No, la mía no! La mía está llena! La mía también! Por eso! Hay que ir ahí a... Si! Tu bolsa cero! Total de droga! Lleno! Dice! Como tu bolsa cero? Entonces Javi tienes que levantar! Ahhhh! Ahí tienes que levantar! Ahí tienes que levantar! Ahí! 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 Llegamos! Vamos! ¡Dale! Puts! Ya estoy! Danke! ¡ rains donné! ¡Está atras! ¿Listo? Vamos! Vamos, 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 suben, suben ¡Ahhh, sí, derecho! Sí, sí, sí Y... ¡Ah, iban a subir! Jeje Yiiiitaaa Todo el giro Jeje Que no salga nadie ahora, eh Borrete el medio, forro A ver que voy por mi carril Tengo prioridad de paso, loco Jeje Que hay que hacer acá Mirá, nada, nada, nada Hay que estacionar el Mionca ahí Ah no, hay que bajarse Lo lompa Nooo, lo lompa no Jejeje Dale, ya estamos todos acá ¡Ah, sube al Panto! ¡Nada la mierda! Puto Como apareció un solo simbolito chiquito, viste Dije, bueno, hay que ir caminando Mirá que es chiquito Ahí está Ahí está Bravo No sé cuánto te dan acá De plata, va, ahí hay misiones Lo de seguro ser No sé cuánto te dará 10 lucas Ah, es una mentira Tanto para 10 lucas Ah, Gonza ¿Qué? Gonza, vos tenés hangar Si Y vamos a hacer las misiones de ahí, boludo Ahí, ahí está el doble RP Y la plata Con mucha esquina Dije, sí Está bien Está bien, bueno No me retes Fue sin querer Bué, tan mierda si iba a ser el avión, boludo Tan rápido, dejáte de joder Mierda mierda Conche tu madre Puto Aparte me la está poniendo la loma del orto, boludo O sea Wiii ¿Ustedes están solos ahí? Eh, no, hay 9 pibes Mon, ¿querés que haga yo una solo Y entramos para hacerlo de hangar? Soles Son misiones, bol Si, si Yo tengo que ir a Ooooooh A mon ahí Ah, yo estoy con ustedes Pero quería robar Yo solo quería un cariñito Esperá que voy a hacer una engaña pichanga No No hay ni a pichar No hay ni a pichar He a mirar abajo Nooo Nooo ¿Estás bien? Eh ¿Qué? Ay que bolo Asi 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 ¿Vuelte alan? ¡Gate alan! Ahí quedé solo Solo y sin nada Compro a Karen la munición y me uno a la tuya Si Ponte cómputo Chuyo, chuyo Nunca manejé esta, ¿verdad cómo es? No, ahí viene Simao, dale Simao, tiralo, tiralo, tirame los misiles, dale, ole boludo, ¿qué pensaba boludo? Carajo, jodé con esa moto de mierda, unite boludo, unite a Gonza, mira vos me la puso toda el hijo de puta, esa moto de mierda, qué cochín, jajaja Tapasé unas carreras, como tengo unas carreras, boludo Bueno, me hiciste entrar como director de... Si, pero digo, a lo que voy es que cuando voy al doble y que... Ah si Es un cabo de ridis MMI, we expect the unexpected... Ah, puto, te la puse toda, porro Vuelta, vuelta y vuelta Oh, la puta que te parió La gente luego que tiene más importante es su vida Si, se fueron de la sesión, ¿no? Si Si, si Ah, se opió a la... Ahí los invito Si Securo server Contrata socios Ofrecer a... Jugador Gomaso Y chino ¿Yo no te aparezco? La CGT, mira vos No A ver, para no voy a... Tu sesión Ajá Ah, el Mercedes, papá Si El Benefactor El Benefactor Ajá El Money Man Dime No No Usted No No Pegasus Esta Lo regal de . I El hangar de Forza Angu, tío, eh Ah, no, 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 de Forza Angu, no, no También está en Los Santos, cierto, cierto Si, yo lo tengo ahí en Los Santos Perdón, perdón, me había como olvidado Ah, ahí lo entró, Cos Seguro serve contra el Tassel Uhhh, la tía se no luce Jajaja Ayyy Ahí ven las vallas Vuelan, vuelan ¿Me podés traer el puto avión? Eh, tranquilo Pero boludo, me dice que no me lo puede traer Anda más rápido el helicóptero que la avioneta esa Ehhh 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 ¿Cómo es que moriste? ¿Cómo es que moriste? Sí, porque en marcha de término la puse contra los surtidores de Neaster Mira, la avioneta sí subió, mira Suicid 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 Sí, antes me salió suicid Ehhh 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 Puto ¿Te echó un pino? Nooooo Jajaja 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 El chile hangar está en los santos Ahí está, voy para allá entonces Hay que ir para allá Voy para allá entonces Nooooo Hay que ir para allá, sí Vamos Vamos para allá Javi, te hubiera agarrado el helicóptero Ve, me agarré el helicóptero Ve, me agarré el helicóptero Ehhh El cae, pero Ese va un poquito más despacito Ve, el otro no estaba cuando agarré este El negro, el negro Ehhh, borracho de mierda Jajajaja Escuchame, ¿qué hacemos? La tenemos que alangar, ¿no? Si ¿Qué me haces del Sisa? Puto ¡Necisa! Jajaja Oh, guarda con la cárcel, vete Jajaja Oh, mira como se lleva en el auto Tengo que no mentir ¿Qué? ¿Esto nos robaron? Nos está llevando Javi Estás haciendo un flinchete ¿Qué? ¿Aca nos juntamos? No, no, allá en el aeropuerto de Los Santos Ah, bueno Volcón Chulo Santos No, no, allá en el aeropuerto de Los Santos Esplotamos, volamos a la mierda Jajaja No, con el Kuruma nos tiramos bien Fue con el otro que explotamos No, no, no No, no Acá aterrizan bien, viste Oooo, hay viene un pibe Mirá Nooo... Tira tiro encima No me llegan pero veo el dibujito que estoy parando todo ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me iré, me iré, me iré! ¡No! ¡No! ¡El nuevo, Balu! ¡Noooo! ¡Ti, ti, ti, ti! Venga más que se ve en él ¡Noooo! 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 Ahí está, mira ¡Puto! Mira que te voy a buscar, mira que te voy a buscar ¡Puto! Te voy con el pinche de adelante, mira ¡La coche estupada va a trepir! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Me agachó con la rueda, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me agachó con la rueda, mira! ¡Pero por ahí se acabe! ¡No! ¡No! ¡No arrancamos! ¡Hijii! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, así lo agarramos! ¡Oh! ¿Vos podés crees que se me... ¿Dónde estás Javi? ¡No! ¡Pero tengo el Kuruma! ¡Se te cayó todo junto! ¡Ah! ¡Pero se te cayó todo junto! ¡Ah! ¡Pero se te cayó todo junto! ¡Helicóptero no! ¡Listo! A ver, espera que marco... ...el aeropuerto... Están en el aeropuerto... ¡Ah! ¡En este! ¡En el de la... ¡Abajo! ¡Abajo a la izquierda! ¿No? ¡Si! ¡Va! ¡No sé cómo lo viven! ¡Gracias! ¡Arimelador! ¡Uhhh! ¡Tengo unas facturitas! ¡Paparab! ¡El piso es rojo! ¿Dónde entrabamos? ¡Pelotero! ¡Pelotero gigante! ¡Ahí había un chico! ¡Eres cunando aquí! ¡Tienes acoba, boludo! ¡Ah! ¡Se cambia todo! ¡Mirá! ¡Ya llegó! Che, las misiones las tenés que mandar desde tu office. ¡A ver! ¡Muy chumia! ¡Que tal el hangar! ¡Cuántas caletas hay, boludo! ¡Mirá! 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 ¡Mira! ¡Nos acá está la casita! ¡Mirá! ¡Mira la casita! ¡Que buena que está! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Acá te podés sentar! ¡Te tomo unas birras! si, y aca esta la office eso estaba buscando ah mira era ahi que boludo aca tenes una, para servirte unas bebidas tenes como 32 puertas boludo aca estan pasando terminator 8 ooooh para que me siento traeme un cafe con ahi esta vamos a ver la tele hasta que venga Javi lo operamos aca weaselnews ahi esta mira a ver que paso hoy jajaja que flaco que que no sea otro aparente gracias aca hay un lugar donde ten el personal ahi pero se sienta en el medio ahi esta mira claro no deja pasar a nadie mira el guacho ahi pelado saliendo de la carcel mira mira nooo jajajaja uy que hice ahi esta eh eh con mi apana quien es malo eh eh boludo se toca la pierna y te estoy poniendo para que te levante jajajaja boludo levantaste no se levanta miralo se rebuggeo nooo es una mentira boludo todavia se rasca los huevos ahora el tuyo pero vos tambien te queres levantar ajaa ahi esta no pero como te levantaste vos ¿yo? si me levanté que se yo jajajaja meter botón para levantarme dale se re emputecio levantaste puto si oi la concha de su madre debe tener una fiaca tambien todo el dia corriendo este chavo ahi esta bueno sabes que dale boludo jajajaja mirá como que se queda sentado mirá 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 esta puto me lleva a parate agarra piña jajajaja dale dale parate guacho parate de mano eh si te podes parar anda parada cuando el chino eh javi vos por donde estas? abajo adentro del hangar? si ah bueno entonces cuando el chino se pueda levantar ahi le mande la misión pero si es una misión boludo y bueno es una misión el celulo puede ni celulare pude sacar quelceco chino chino si un codazo abe andate andate alan que aparte de si tu solo se levanta jajajajajajajajajaja le da vergüenza ahi esta mirá dale chino que hacee mirá 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 que es lo que me hace peruano de mierda vamos con el trigo puto ¡Araga! 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 ¡Puto! ¡Araga! Se paró de la nada, anda re mal esto Ahora sí, ahora sí Me voy a sentar acá afuera Sí, chau A ver, presentate Vender ¿Cómo vender? O obtener No, ¿cómo? No, misiones, fíjate si tenés misiones No, misiones no tengo ¿Cómo que no? No, no, me dice información general Obtener o vender ¿Y si vendés? Ok, no No, entonces no están ¿Y cómo? ¿En qué son las misiones de doble RP entonces? Es Muller Supuestamente es Claro Uh, para acá ya, mirá Che, mirá, tengo una cama para tres personas acá, eh ¿Dónde estás? Y porque ahí sale la fiestichula Ah Como que yo pongo vender, no sé Sí O vamos a buscar más O menos, no sé O un camión O un camión O un camión Eh, vamos a buscar porque me falta Confirmar Aprende está buena y a buscar porque le nos da aviones a todos Esa Aquí hay que bombardear unos dos objetivos Bueno No sé si no No sé si no Pero mi principal De los últimos 75 años de historia americana Es Si quieres ver Un momento Si quieres ver Un momento Hasta que lo entiendas Y no pagas las consecuencias Ahora, con eso en mente Yo voy El que está Arriba de todo O por donde está el búnker de Javi Si quieres ¿Está solo parado el porta? No sé si la que está Por la casa de Michael ¿Por dónde? Ah, por la casa de Michael Por la casa de Michael, boludo Si mantienen apretado la E Se abre la puerta de abajo Y después con Presiona espacio Para soltar una bomba Mantén presionado espacio Para realizar un bombardeo Claro Ah Ah, y estos aviones Por las dudas Están medio entilombados Se pueden estacionar en el agua Así que ¿En serio? Si Ah, claro Mirá ¿Vos vas a hacer ese que está a la derecha, Chino? Eh, pará que voy a poner pausa Porque no me acuerdo Si Ah, que estoy llegando Cayó Bueno, entonces vamos para el otro Bueno, este Es un peruano Es un peruano Bien, ahí Bien, ahí Bien, ahí Bien, ahí Oh, ¿Cómo vas a jugar ahora? Eh, pasale cerquita con el avión O estacionar el Bajate, agarralo Claro, eso Me tengo que estacionar, boludo ¿Cómo vas a bajar acá? El mercancía está en otro lugar, vamos Joder, tío Vamos, mueve el culo Ah, toma, puto Pero mirá como bajé, papá Tipo a manejar el tráfico aéreo, te juro Joder, va los pedos por la calle, Tommy Que nunca habiste un avión por la calle, culo No Ah, me pega al toque esto, loco Si Está muy bueno, eh No me pego nada con esto Ay, joder Quedate quieto, amigo No, bueno Uff Cagó mi helicóptero, eh, mi avión Complicado, eh, para Para bombardear Ah, pulsa eso sobre el hangar, ah, puedo tirarla ¿Por qué no me seleccionas el puto camión de mierda para tirarle un... Que paso, chino, soltaste la... ah, ahí está Eh, nene, ¿qué te pasa? ¿Qué he pensado? Che, pará que voy a buscar cinta porque se me está saliendo el auricular del... vale, un parlante del auricular Techo mierda, esto no se acuerda Bueno, yo le... justo, justo como vienen acá no sé quién está delante mío los dos Pero así como vienen están para darle a cada uno de lo que tienen adelante o atrás Yo le voy a ir a dar al otro que está allá Uff Puta, medio jodido ahí en el puente Alan ¿Qué? Uuuuuu Hay espacio, espacio, ta 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 Pluuu Ahí... Tenía mercadería, ¿qué hago? ¿La agarro? Che Pará ahí, ¿cómo la agarro? Si estoy en el avión No me voy a bajar ¡Qué grande! Vamos, acá hay otro Uy Mucho de su madre ¿No hay otro? ¡Ha destruido la mercancía! ¡Venga! ¡Naaaaa! Que peruano Claro, se cayó la mierda cuando le tiré la bombucha Ah, mirá pero allá al fondo Por el desierto Hay tres más todavía, bolv Pues menos mal Ah, pero ya está destruida, ya no cuenta Porque solo hay cuatro distribuidas en todos los puntos No hay nada en este camino de acá ¡Qué garcha! Pues sí Si Ya no hay nada en este camino de aquí No hay nada en este camino de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se rompió todo? No. Gracias por ver el video. ¿Qué crees? Sí, y cayó una bomba de más parece y blotó la mierda de la vacancia. No, ahora después te voy a mandar a Falto. Bueno, está bien. Puta. ¿Qué crees? ¿Dulce de leche? ¡Noooo! Sí, dulce de leche me gusta. ¿Ese no tenía nada? No, el barco este no. Entonces este. Ah, falta otro también. Va por Autopit. En contramano. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No pasa nada, negro. No, no, no. Va en los pelo este por acá boludo. Mirá. Echaaaa. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Permiso. A ver correte Ooooooh Oh guarda caí un Un llama Un que? Hey teclado, pero no, hay dos chantas acá boludo, no te aparecen en rojo? Si Puto Si Están los chantas Si Están los chantas Me dame a No Nooo! 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 No tenia lo que porca de pasar La concha de la madre La redi, no se como no se rompio Uh! Me paso por al lado el hijo de puta ese La concha de tu madre Puto Oh! Viene para aca ese! Mirá como viene Alan! Esta decididisimo eh! Ahora que le voy a cambiar para allá Olé! Mirá como vuelvo puto Ah! Esta la autopista ese! Ah no! Es un casa! Ah! No le llegan las balas puto! Ah! Acelera! Avión! Sobornar a las autoridades! Mirá como! Ah! Cagote! Piste la mierda! Cagote! Ay! No! No vuelva! Quedate allá! No! Plá! Me la da ahora! Si! Guarda chilo que tenia un helicoptero atrás tuyo eh! Si! 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 Sobo! Si! Eh! Alan! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooohoooooooow! Lo me conecta pa' vos! Toma para vos! autodestrucción no hola qué tal cómo estás de nuevo aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 uuuuuu dejó un garrafo algo ni vi si me había dado cuenta guarda que está cayendo la avioneta para ahí con todo no se me quema para caer mira ahí se apagó espera que lo voy a buscar al chino yo me voy a robar la avioneta y me dejaron aca hola qué tal tierra de arriba eh porque tengo dos policías ah pues claro plotola mataron a los dos que venían para acá no se me tiró la avioneta si tiene una avioneta si robé la moto vamos 5 lucas para laburar para gonza mirá que li pero ahora les pago algo que fueron a buscar eso no 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 dónde estás boludo no estamos yo no te veo qué hace 3 cabidos 2 porque tengo otro 3 cabidos porque tenía 2 la barba es una ya está ahí está dale javi dale dale pará vale bueno quieren que ir a vendamos o ah ahí te veo ah por la caída qué tal cómo estás ah mira está de mongar esto si está para robarlo eeeh caché cuacho qué hacemos vendemos o no dale un par de cuentas eeeh nooo uuuh a la mierda vamos a dejarlo que vendas no le hagamos nada dejalo que vendas nooo son argentinos son de la madre amigo chi 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 puu eh amigo pi hola que tal éxito qué hace el peruano ésxito man cree que lo hacemos vender uuuh me hace murió vamos a vender hacemos otra cosa juta vendemos y green bueno bueno yo ya estoy aca sentadito hola que está eso es así la moto justo apretame una vueltita apretame apretame una vueltita apretame apretame una vueltita apretame a la apretame una vueltita dale 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 Alan dale esto no tiene rueda no te pincho nada te voy a pisar eh sii bueno dale no uuuu el titan mira abrime la puerta de atras que me cuervo vee está para agarrar un helicottero viste uuu yo la rompe a ver vamos para allá al fondo vení Alan iiii 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 hay que disparar viste ahi viene jai ahi viene jai yo para que vengo aca uuuu 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 mira como dispara eso bolu eh? van ahi? sii entra javi aca sii entra javi aca sii hay mal lugar aca atrás sii si por debajo hay lugar si jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ahí esta no oaaaa la puta la moto vuelta, el inútil. ¿Por qué da toda la vuelta? Se subió ahí el chino. Porque el tío se va al mando. Esperá, esperá, voy a llevar, voy a tener que llevar el helicóptero, va, na, 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 na. Ahí saco el helicóptero. ¿Dónde entra, boludo? Eh, la puta que te parió. Inventario. Vehículos. Cuál es la puta que te parió. A ver. Uuuuuu. ¿Vos sabés que ahí vienen unos pibes? Sí. Miren unos cositos rotos. Los amarillos. ¡Ahhh! Los amarillos, fíjate en el mapa No, 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 pero eso está con otros aviones Y, pero... Fija esto, eh Le pediste helicóptero y no te lo trae, eh No me pija ¡Uteeo! ¿Qué tenemos atrás? ¿A la policía? Si Si ¡Gracias! ¿No estás? Uhhh Vamos al agua ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos al agua! ay dios ay dios ay dios donde esta gonzalo? en el parker hay que tirar eso ahi? claro si lo debe tirar con la E seguro ahi esta, es para soltar la merca ahi esta, vamos al otro la merca la merca la mierda estan ahi estan hijo de puta sacudiendo no puedo disparar fijate si puede bajar un poco hijo de puta que no puede disparar? no porque estan estan abajo ah ellos claro ah porque no miré para atras por eso ahi esta va 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 estos son ustedes? si este es ese es el del ejército no? acá donde se prende el juego mirá ah 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 dale Atrás ustedes están. Hay uno arriba y otro abajo. ¿Qué pasa, Gonza, que morí? El helicóptero y la mina que te habla, ¿a dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué tomás champaña? Y los pelotudos de los canas te están recagando a tiros. No me interesan los canas. Ahí está. Es la vecindad. Es la vecindad del chavo. Me tiembla toda la cabina cuando voy para... Estás benidísimo. ¡Oh! Nos pasan por arriba, boludo. No te dejan entrar en nada. No te dejan entrar en nada. ¡Toma, puto! Sucar la cara del pelotudo ese. Sí. Los que nos disparan son los que... Rojo. Pero en la policía va. Sí, subí porque... ¡Ah! Podemos terminar el Humane también. Que ya está. Es el golpe para hacerlo. Sí, yo sí me voy a... Si, si, si. Si quieren... ¡Ah! Bueno, bueno. Como ya tengo que hacer cosas. Ay, no. Yo salí de vacaciones, por suerte. ¿Yo? Sí. Sí. Pumba. Tus respectivos 14 días. Sí. ¡Esta! ¡18! ¡Esta! Sí, me había tomado 7 en el verano. Claro, claro. Sí, sí. Después se te suman y un golazo. Claro. Sí, sí. Tenemos 25 al año. Lo ponemos a Tobago cuando nosotros queremos. ¡Qué piola! ¿Por dónde estás Javi? ¿Te puedo buscar? No, no. Ya me voy también. Estoy esperando para... Que los peguen... La misión. Y listo. ¿Dónde el carajo? Yo al final pude salir del aeropuerto. Después de 8... Venía. Está abajo, ¿se habló? ¿Chino? Sí, está abajo. Está abajo, sí, sí. Pasa que yo me tengo que entregar ahora en la montaña. Date vuelta. Sí. Sí, sí, sí. Mmm, date vuelta. No, el juego voy a mirar para adelante. Está cerrado. No, no sube. Queda allá abajo, el idiota. Tiene miedo. Me lluvio. Tirame una soguita. Estoy bajando lentamente. No, pero acá no puede. ¿En el agua puede parar eso? No. No creo. A ver qué pasa si lo pongo en el agua. Lo voy a apoyar nomás. Queda uno. Igual sí. La puerta adelante te podés subir, eh. Bueno, esperá, porque hay un helicóptero. No. De hecho, la oreja esa la podés soltar. Ah, ahí está abierto. Sí, sí. Adelante te podés subir. Bueno, ahí voy. Ah, qué groso. Es servicio. De primer nivel, señor. Oficial Rastamás, mira lo de él. Sí. Mirá, tiramos el humito, viste. Mirá cómo queda el humito. Bien cerquita, viste, para que no se quejen. Hijo puto. Cuánto les digo, le digo algo. Autodestrucción. 6 lucas, mi Dios mío. 6 lucas. Che, autodestrucción. Sí, pará. Nos bajamos acá, deja la mierda. Sí, eso puede tirar. La aterrizo, la aterrizo. Uh. Nooo. Nooo. Caí de jeta, va. Ahí hay un avión, Javi, que le podemos disparar, que está un poquito más adelante. Sí. Ahí lo estoy viendo. Hay dos chaboncitos ahora, no veo el avión, pero hay dos chaboncitos. Dígalo, lo hacemos pure. Ahí también. A ver, ya se salió ahí de las... Son cagones, Javi. Son chisteros. Estamos en un avión ya, guacho. Tiré todos los misiles, vos. No, no lo puedes matar. ¡Uf! O. A. No, A Alan no lo vas a poder matar. Ah, te lo las hago. A ver si vas a tirar misiles que no veo un carajo Se me mueve toda la cámara A ver como es esto servicio del Avenger A mi también se me mueve toda la cámara Ahí está Quiero ver como es Ahí se queda ahí nomás Servicio del Avenger Uy me mato y quedo el piloto automático Que mentira No boludo Está quieto ahora No ahí está cayendo mirá Para ahora A ver si lo puedo ir a activar ¡Corre corre! ¡Flota! No, mirá Una mentira Es una mentira Ah te lo llevaste Uy boludo Ah pensé que era la policía boludo Quiero agarrar el camión con los troncos ¡Esa! Mirá me mataron No que me atropellé ya peruano Eeeh Miráto ¡Vos sabés qué? El chabón no blody Donde aparecía aparecía adelante del boludo Ah me dejaste toda la cara ahora Claro Mirá Eh, sale con bol Mirá, mirá, mirá Mirá, pero mirá Que te quiero mostrá ¿Qué pasa? Mirá, si estos troncos te lo voy a meter en el culo todo olé me marca el cana esta poronga ahi la de rapid furioso dale no vamos lety ah no tengo mas ruedas miran policia putoooo